Estamos en la Feria del Libro del León, cuando estemos transmitiendo esto ya habrá terminado, pero esto nos dio la oportunidad de encontrarnos con un buen amigo y un gran periodista mexicano, ahora además un exitoso novelista, Jorge C.P.A. Patterson. Jorge, gracias. Un placer estar contigo, como siempre, y en tus espacios. Después de esta presentación, tuviste ahí un lleno y mucha participación del público con tu nueva novela, esta secuencia de novelas policíacas. Te quiero preguntar una cosa, Jorge. Porque es una pregunta medio capciosa. Pero siendo un periodista que quizás eres de los mejor formados en México, y lo digo con conocimiento de causa por toda la trayectoria que has tenido, pero además cómo te has capacitado, de repente das el paso a la literatura. ¿Esto no puede ser tomado como un símbolo de que en este país es mejor dedicarse a hacer ficción que seguir excavando una realidad que cada vez es más dolorosa? No, en absoluto, porque yo he incursionado, digamos, en esto como un reto adicional en mi vida, pero sin abandonar las mieles... O las bienes. ...hieles y sin sabores, y los enormes también satisfacciones que da el periodismo, ¿no? Yo creo que ahí hay una... no solo una vocación, sino también una convicción, en que, por un lado, el periodismo está en mí y es lo que me nutre y hace como persona, sino también que sigue siendo fundamental el ejercicio periodístico en este país por muchísimas razones que seguramente tú y yo compartimos, pero en ningún sentido la incursión en la literatura, más bien un enriquecimiento, en ningún sentido constituye una renuncia, pues. No entiendo renuncia, definitivamente. Pero hay formas... Bueno, te vengo de hablar un poco de Leñero también aquí en esta feria de libro, y veíamos, bueno, las herramientas de la literatura le permitieron a Leñero abordar cosas que no se pudieran desde la perspectiva del rigor del periodismo, porque este es un país off the record. Exacto. Lo dices muy bien. Yo explicaba que, bueno, en gran medida mi primera novela, Corruptores, y después Milena, que al final, en efecto, son novelas realistas que tienen que ver con la política, son thriller políticos de misterio, pero que permiten también conjurar muchos de los asuntos que uno no pudo ventilar por razones periodísticas, porque en efecto es un país off the record, es decir, donde uno se entera de muchas cosas que no pueden publicarse, porque no hay la fuente que la acredite, el documento que lo permita ventilar públicamente, etc., aun cuando es absolutamente cierto de que así suceden las cosas. La novela realista permite incorporar muchos de estos elementos. En última instancia yo formo parte, digamos, de una estirpe, o de periodistas que han incursionado en la literatura, en buena medida con estos fines, de toda proporción guardada, por supuesto, y de humildad de los casos como Roberto Sabiano, el italiano, que pudo hablar de los cárteles del crimen organizado del Mediterráneo, gracias a la ficción, o el propio Pérez Reverte, Larson, el sueco, con esta trilogía del milenio, etc. En conjunto pues hacen, sí también, un registro a que uno puede acudir para dar salida a estos temas. Se toman menos mantos novelas que sus artículos, algunos políticos que puedan verse identificados con algún personaje. Sí, me preguntan con frecuencia si estas novelas duras, pues que dan una visión descarnada del poder, no me genera problemas por parte de los políticos. Y lo que yo contesto, bueno, es que tantos años de ejercer un periodismo crítico, o incómodo al soberano, pues en realidad ya esto es pecata minucia, pecata minucia a abordarlo así. Oye Jorge, vamos a otro tema. ¿Cómo estás viendo el país? O sea, venimos de algo de esperanza que se dio con la transición, con la alternancia, mejor dicho, que nunca fue transición. Pero no sientes que estás metido en un ciclo de desencanto. Tu pulso periodístico, todos los días en el portal, sin embargo, tus muy claras relaciones con muchos políticos, tu vinculación pues diaria, cotidiana, de platicar con ellos, como un hombre que se roza con las cúpulas de este poder. ¿Cómo sientes lo que viene después de la elección de junio próximo? Bueno, yo veo el tema muy preocupante, porque en efecto, después de nuestra primavera democrática, que duró un suspiro, y que muy pronto se mostró que lejos de que la alternancia se tradujese en una ventilación, digamos, de la vida pública, y un saneamiento de las prácticas, sino que al final la alternancia quedó visualizada como un largo periodo de parálisis y de una democracia imperfecta que resultó paralizante. Hay una especie de sensación en muchos de los protagonistas, de los políticos sobre todo, de que el viejo orden tenía ventajas sobre esta transición fallida. ¿Le encontrarías paralelismos, por ejemplo, en los viejos países comunistas? Yo creo que incluso un referente más de algún político pensaría que algo de Putin necesitaría a este país, en el sentido de que separarse del caos de la supuesta democracia y la necesidad de un hombre fuerte otra vez es un espejismo, me parece a mí, muy presente en buena parte de este retorno del PRI. De que no solo es el partido que regresa después de 12 años, sino también buena parte de las prácticas y una especie de nostalgia enfermiza de lo que habrían sido ciertos elementos de un siglo XX que parecíamos haber dejado atrás, de un gobierno vertical, autoritario, paternalista, etc. El gran problema de esto es que en la edad de México México ha cambiado y me parece que tratar de meterlo dentro de ese cartabón va a producir muchísimo lamentaciones y crujir de dientes y es lo que me parece que estamos viendo. Las respuestas que está dando a casi tres años de haber regresado el PRI son respuestas muy insuficientes para la naturaleza de los problemas de este país. Lo vemos en inseguridad pública, lo vemos en crecimiento económico que no surge pese a las promesas de reformas y demás, las mismas reformas fallidas, lo vemos en desigualdad social que no decrece ni mucho menos, desde luego pobreza, impunidad, etc. Es decir, los grandes males de este país no están siendo abordados con un esquema de soluciones que parezcan viables. Y en esa medida es que entonces el régimen recurre cuando no tiene opciones, cuando no tiene soluciones, recurre a las viejas estrategias de opacidad, de autoritarismo, de hacer desaparecer al mensajero. Es decir, si no puedes resolver los problemas, entonces tratan de evitar que se hablen de los problemas. Y veo muchos signos preocupantes en esa dirección. A ver, ¿y el papel de la oposición? Mira, López Portillo, Carlos Salinas fueron grandes seductores y aún así tuvieron opositores. Peña no parece ser un político de esos tamaños dentro del esquema autoritario prista y parece que no tiene oposición. Yo lo comentaba por ahí en una columna que Peña Nieto lo está haciendo muy mal, salvo que la oposición lo está haciendo peor. Y eso es una tragedia para los mexicanos. Porque si en las próximas elecciones de medio termino ellos calculasen que hay un riesgo de perder, entonces el regreso del PRI estaría siendo modificado rápidamente para ajustarse a una reprobación por parte de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana está reprobando a Peña Nieto. Como todos sabemos, los índices de aceptación son bajísimos. Ese presidente menos aprobado en los últimos 25 años. De hecho, desde que se tiene el registro de esta estadística. Pero en la medida en que no va a haber un castigo efectivo para esa reprobación, es decir, todo indica que el PRI va a ganar o va a quedar exactamente en la misma posición o incluso mejorar después de las elecciones intermedias, en su composición en el Congreso, en las gubernaturas que están en disputa, etc. En la medida en que no hay una reprobación, da lo mismo. No tienes que modificar, no tienes que resolverlo. Y eso, insisto, es una tragedia. Ahora, ¿por qué la oposición está hecha tristes? Entonces, más que una virtud del PRI o una enorme estrategia de habilidad y de oficio político, tiene que ver con razones de la propia incapacidad de la descomposición de la oposición. En el PAN está muy claro, por un lado, el desprestigio de 12 años de un ensayo frustrado, fracasado, de todas las banderas que sostuvieron durante 50 años como partido de oposición, no lograron concretarlas. De hecho, las traicionaron. Navegaron durante décadas con la crítica a la corrupción y a ojos de la gente acabaron siendo lo mismo con todo esto de los moches, los escándalos, etc. Y sobre todo la pasividad. En fin. Y luego, una lucha fratricida. ¿Te puntualizo algo? Sí. ¿Y no están recurriendo a una refundación? ¿No están yendo a los orígenes para superar la crisis? ¿Todo lo contrario? Todo lo contrario. De hecho, esta lucha fratricida entre los maderistas y los calderonistas, lo único que da la sensación es que no entendieron. No entendieron su propio fracaso. Y en efecto, no hay una depuración hacia los moches de todo este asunto que ellos inventaron, etc. Entonces, hay un enorme desencanto de la opinión pública con respecto a esta alternativa, me parece a mí, y que el PAN, lejos de estar recomponiéndose para responder a esta desesperanza de la opinión pública, la está acentuando. Y sigue siendo la segunda opción política en las encuestas. Así es. Y ganarán algunos espacios, pero no representa realmente un peligro para el PRI. Y segundo, por parte de la izquierda, lo que estamos viendo es un canibalismo brutal, el sisma entre el PRD y Morena. Si bien es explicable en términos ideológicos, en el fondo, el saldo, lo que deja es un enorme fracaso en las posibilidades de la izquierda para constituirse en una alternativa frente a esta reprobación del PRI. En suma, el gran problema, la gran tragedia para el pueblo mexicano es que los fracasos del PRI no van a tener una factura política y en esa medida se vuelven fracasos impunes. Y por lo tanto, no hay un esquema de mejoría para responder a esa crisis. Tú conoces muy bien el escenario español. Es muy singular este surgimiento de nuevas opciones políticas prácticamente de la nada. ¿Crees que en América Latina y México en particular pueda haber posibilidades de algo similar o estamos totalmente ajenos a ese fenómeno? La posibilidad existe. Ya la probabilidad estadística de que suceda es mucho más baja. Entre otras razones, porque nosotros tenemos una cultura ciudadana ilimitada, más pobre, menos rica que la europea. Incluso España, con todas las limitaciones que pueda tener frente a otros países europeos. Pero estamos a años luz de eso, en términos de exigencia, de rendición de cuentas, de movilización del ciudadano por sus derechos. Es un pueblo con un largo historial de sentirse pisoteado, o tutelado, o paternalizado, etcétera, etcétera, que dificulta el surgimiento de una cultura que posibilite un Podemos, o como es esta fuerza política española, o sus equivalentes. No está del todo descartado y creo que además hay mexicanos que todos los días nos dan muestra de que ahí está ese elemento, pero convertirlo en un fenómeno social de una magnitud. No lo ves próximo. No lo veo fácilmente, no lo veo próximo. Y el gran tema, para ya no agobiarte más, sé que estás ansioso porque habrá una pelea al rato, la corrupción, que no hemos hablado de eso. O sea, ha habido reacciones, parece que hay unanimidad, en todos lados la gente menciona eso como una... Lo menciona más que la desigualdad, lo menciona más que la falta de empleo, creo que lo mencionan más que la inseguridad, dependiendo de las regiones del país. Pero el tema es, los políticos son corruptos, los políticos no están haciendo lo que vean porque están pensando en otra cosa. Todos salen enriquecidos, les soluciona la vida a los políticos, participan en los cargos públicos. ¿Ves una reacción próxima, pronta, de las propias instituciones a tratar de acotar esto, a acotar esta cultura, como la llamó Peña Neto, del país? En absoluto, en absoluto, y me parece a mí incluso que el comportamiento del propio, de la propia gestión de Peña Neto da cuenta del desdén que les inspira el asunto de la corrupción. Es como el que tiene mal gusto, no lo puede ver, porque está subsumido, digamos, en esa matriz. Igual, no pueden ver la corrupción. Oye el ruido de las críticas a la corrupción y entonces nombra a un zar anticorrupción y esa designación en sí misma es un acto de corrupción. Es decir, pone a su amigo, como todos sabemos, Vigilio Andrade, para que sea él quien se encargue, es decir, un súbdito, un empleado de él para que revise los casos que se cuestionen de la propia familia de Peña Nieto. Es casi una burla, pues. O dos cuestionamientos de la Casa Blanca de la primera dama y van 200 personas a visitar Londres y se negocian 21 páginas en la revista Hola para dar cuenta de las joyas, los vestidos, los palacios que se visitaron. Parecería casi una burla, una mofa y que ni siquiera lo concibo yo así. Es simplemente la ceguera porque no se percibe algo en lo que se está metido. Ahora bien, la corrupción es posible y la ausencia de combate a la corrupción es posible porque en buena medida las élites son cómplices. Es decir, la familia presidencial puede ir a un cócle y el resto de empresarios no es que generen una actitud de repulsa frente a exhibiciones que ofenden al pueblo mexicano porque de alguna manera acaban siendo beneficiarios ellos mismos de ese régimen corrupto gracias al cual se reciben privilegios, concesiones, obra pública, etc. Y ese es el gran tema que las élites de este país están subsumidas en la corrupción de tal manera que ni siquiera hay una actitud de repugnancia. En un país europeo si un primer ministro, un jefe de gobierno comete un acto de corrupción un acto de corrupción los primeros que lo repulsan son otros miembros de la élite que lo ven como algo inaceptable. Evidentemente no es el caso en nuestro país. Me extiendo un poquito más de entrevista para preguntarte algo que me interesa mucho. Ahora haces prensa alternativa desde internet has estado en los medios tradicionales a los más altos niveles ¿Cómo ves a la prensa mexicana? ¿La restauración periodista es real? ¿Regresamos a lo que teníamos antes del 2000? Sí, yo creo que sí hay unos procesos en esa dirección particularmente de los medios de comunicación más convencionales los más grandes los más frágiles también frente al poder sea porque es una concesión que hablo de lo audiovisual o porque son las grandes monstruos de la prensa pues también con pies de barro como todos sabemos ellos son muchísimo más vulnerables frente a los embates por parte del poder para tratar, digamos, de controlar la conversación pública pero es cierto que del otro lado son esfuerzos en última instancia frustrados por el surgimiento de enormes plataformas digo, de la base de la enormidad pues de las nuevas plataformas digitales y de la nueva manera de consumir información por parte de las nuevas generaciones que escapan a las posibilidades de control en las formas tradicionales por los mecanismos tradicionales entonces sí, se puede controlar la mayor parte de los noticieros de radio y televisión y la mayor parte de la prensa mexicana el problema es que los que son menores de 30 años no están consumiendo ya esos espacios o sea, el control funciona funciona hacia los medios y cuesta mucho dinero lo que no está funcionando es de los medios hacia el resto de la población en cierta manera es casi una una un fraude, digo de los medios para cumplir la misión histórica que ha pasado siempre porque por la descasa penetración de los medios lo que no había era la otra alternativa así es entonces las nuevas plataformas informativas me parece a mí es un fenómeno al que el sistema y sobre todo este retorno del viejo orden simplemente no puede digerir no puede encontrar desaludas es parte de los temas de los que hablaba antes en el sentido de que ya es un México distinto para impedir una reconstitución de lo que fue el viejo orden por más tentaciones que haya para él bien no nada más anunciar que además de estas dos novelas voy a venir a presentar a León Milena estás ya escribiendo la tercera de esta saga exacto la tercera de una saga que va a ser al final de tres y que son novelas en última instancia las tres novelas que iluminan digamos mucho de estos espacios oscuros de los entretelones del poder vamos a esperarla con ansias así será Jorge muchísimas gracias ha sido un placer espero que gane tu favorito Jorge C.P.A. Patterson estamos haciendo esta entrevista en el penúltimo día de la Feria del Libro aquí en León el sábado 2 de mayo estamos en revista de la UNA regresamos gracias gracias